Bueno, mi nombre es Elías Soloaga. Vamos a charlar sobre valoración venosa y esto comprendería el diagnóstico de trombosis venosa profunda y la colocación de accesos venosos centrales. Esta charla se da en el contexto de la pandemia actual por COVID-19. Esta pandemia ha puesto al límite y ha sobrepasado la capacidad de respuesta del sistema de salud en distintas partes del planeta como es conocido. El gran número de enfermos críticos ha hecho no solo que los recursos físicos como camas de terapia intensivas, materiales como respiradores y otros elementos, máquinas, sean insuficientes. Y también el recurso humano, el médico terapista que atiende a estos pacientes críticos ha estado en falta. Y esta situación lleva a que otros profesionales médicos deban sustituir al terapista intensivo. El anestesiólogo, por sus conocimientos de ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico y familiaridad y destreza en procedimientos invasivos, está en la primera línea para reemplazar al terapista intensivo. Se ha reportado una alta incidencia de trombosis intravascular en esta entidad. Trombosis intravascular como TBP, TEP, trombosis de accesos venosos centrales y también trombosis arteriales como accidente cerebrovascular e infarto. Si bien es discutible si esta incidencia es superior a la sepsis ocasionada por otros microorganismos y también es discutible la oportunidad de indicar el tratamiento anticoagulante sea preventivo o como tratamiento de los eventos trombóticos, está claro que la trombosis está incrementada en este tipo de pacientes críticos. Y la ecografía en la cama del paciente realizado por el emergentólogo, el intensivista o en este caso el profesional médico que lo sustituya, se ha convertido en una práctica estándar para la evaluación vascular. La ecografía nos permite evaluar los vasos con distintas técnicas, siendo la variación anatómica en dos dimensiones, tanto en eje largo como en eje corto, la que requiere una menor curva de aprendizaje. Y es suficiente para diagnosticar y resolver la mayoría de las situaciones en los pacientes críticamente enfermos. Aquí podemos apreciar un eje corto en el cual el transductor corta el eje en forma axial al vaso a valorar. Y aquí podemos apreciar un corte longitudinal en eje largo, es decir, un corte en forma sagital al vaso venoso o arterial que deseamos valorar. ¿Cómo identificamos vena de arteria? Bueno, aquí podemos apreciar en el video un examen de la región yugular en donde tenemos a la vena yugular interna acompañada de la arteria carótida. Vamos a identificar que se trata de una vena, bueno, por su posición anatómica, porque es satélite de la arteria que acompaña, porque tiene una estructura tubular, a diferencia de la estructura claramente circular que tiene la arteria. Si uno se detiene sobre la vena va a apreciar que tiene variaciones respiratorias que van acompañando a la inspiración y a la expiración. Las venas no laten, como sí lo hacen las arterias, y eventualmente podemos encontrar en el vaso venoso alguna válvula. Y otro elemento que nos permite claramente diferenciarlas es el que vemos en el video, que la vena colapsa ante una compresión suave, cosa que no lo hace la arteria. Bien, vamos a empezar a charlar sobre diagnóstico de trombosis en venosa profunda mediante ecografía. La trombosis venosa profunda forma parte de una entidad conocida como enfermedad tromboembólica. Los trombos, que más comúnmente se originan en las venas profundas de los miembros, se originan más comúnmente en las venas profundas de los miembros inferiores. En un 90% de los casos se originan por encima de la pantorrilla. Y estos trombos son los que originan las embolias pulmonares claramente significativas. El examen de la región inguinal y el examen de la región poplitea diagnostica la mayoría de los eventos trombóticos, dado que estas dos regiones, la región femoral y la región poplitea, son las regiones en donde se producen las bifurcaciones de los vasos venosos y el flujo tiende a hacerse turbulento. Vamos a ver más adelante que son los dos sitios que vamos a examinar con detenimiento, dado que va a ser muy poco probable que se generen trombos dentro del conducto de Hunter y que no exista en estos dos sitios mencionados, en la región inguinal y en la región poplitea. Desde Virchow conocemos cuál es la causa de la trombosis. La hipercoagulabilidad, el daño endotelial y la éstasis venosa comprenden la triada de este autor, la triada de Virchow. El estado de hipercoagulabilidad y el daño endotelial generado por la respuesta inflamatoria y por las citoquinas es bien conocido en la sepsis y se postula estaría aún más exacerbado en el COVID-19. A esto, por supuesto, se suma la éstasis sanguínea en los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica y en shock. ¿Qué métodos tenemos para diagnosticar la trombosis venosa? Bueno, diferentes métodos se han propuesto para su diagnóstico, siendo el examen clínico poco sensible y específico. La pletismografía es un método complejo, engorroso y poco confiable. La venografía, por supuesto, es el gol estándar para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, pero esta es invasiva y no está exenta de complicaciones relacionadas a la utilización del contraste intravenoso. La ecografía se convierte entonces en el método de elección por su sensibilidad, especificidad, ductilidad, disponibilidad a la cama del enfermo y la rápida curva de aprendizaje para familiarizarse con el método y no requiere una formación en diagnóstico por imágenes, sino que lo puede hacer el médico que atiende al enfermo, sea emergentólogo, anestesista o intensivista. El transductor que vamos a utilizar para diagnosticar la trombosis venosa profunda es el transductor lineal de alta frecuencia, ya que los vasos venosos se encuentran a baja profundidad. ¿Cómo haremos el diagnóstico de trombosis? Bueno, la técnica Doppler, muy utilizada por los especialistas en imágenes, requiere un considerable tiempo de entrenamiento y no aporta en realidad mayores ventajas con respecto a la técnica de compresión. La técnica de compresión permite diagnosticar la trombosis en forma indirecta al no colapsar el vaso venoso ante una compresión suave. La visualización directa del trombo en la imagen ecográfica no es habitual y depende mucho del tiempo de evolución del trombo, pero no es necesario para realizar el diagnóstico. Nuestro método de diagnóstico entonces va a ser la maniobra de compresión y verificar si el vaso venoso colapsa o no ante la compresión suave. La ausencia de compresión indirectamente nos está diagnosticando que el vaso venoso está trombosado. La maniobra de compresión la vamos a hacer en un eje corto. La compresión tiene que ser suave. Ahí está puesta la presión que debemos generar. Por supuesto, no vamos a estar midiendo con un dinamómetro si la presión es correcta. Se trata simplemente de una compresión suave. Solo verificar con suavidad, una compresión suave, que el vaso colapse. Este método tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Tan alta como la utilización del Doppler. No utilizamos Doppler, lo que requeriría una curva de aprendizaje mucho más amplia y no es necesario ya que la técnica de compresión sencilla, fácil de hacer, rápida de aprender, es suficiente y tiene una sensibilidad y especificidad comparable. Bueno, como dijimos, vamos a examinar en miembros inferiores dos regiones. La región inguinal, como podemos ver en la imagen, a nivel del anillo, del anillo crural, como estamos apreciando en esta imagen, con un transductor lineal. Primeramente, vamos a identificar a la vena ilíaca externa acompañada de su arteria y determinar si colapsa o no a la compresión. Aquí en la imagen podemos ver el colapso de la vena ilíaca ante la compresión. Luego, inclinamos ligeramente el transductor a caudal, sin desplazarlo, y vamos a identificar la desembocadura de la vena safena interna, lo que da origen a la vena femoral común, que es continuación de la vena ilíaca externa. Repetimos maniobra y constatamos colapso del callado de la safena, como podemos apreciarlo en la imagen. Si bien la safena interna forma parte del sistema venoso superficial, la trombosis de su callado se considera trombosis profunda por su significado clínico. Masa caudal, la vena femoral común se bifurca por detrás, se ubica, perdón, por detrás de la arteria y da origen a la vena femoral profunda, que apreciamos en la imagen, que se dirige hacia el trocánter. En la imagen podemos ver que la vena femoral profunda colapsa ante la compresión suave. Continuamos inclinando el transductor a caudal y vamos a identificar la bifurcación de la arteria femoral en la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda, que apreciamos en la imagen. Y en el medio de las dos, tenemos a la vena femoral superficial. Aquí la compresión suave que permite diagnosticar o identificar el colapso de la vena y la ausencia de trombosis. Aquí podemos ver en video lo que estábamos mostrando en fotos. Allí vemos la vena ilíaca, la desembocadura de la vena safena interna. Aquí la tenemos. El colapso a la compresión. Más abajo ya tenemos a la vena femoral, que es continuación de la ilíaca externa, que nos va a dar la vena femoral profunda, que estaría por aquí, dirigiéndose hacia el trocánter. Ahí la tenemos. Ahí la vemos mejor. Maniobra de compresión. Colapsa la vena femoral profunda. Una vez que da la vena femoral profunda, la vena femoral común se continúa con la vena femoral superficial, que se ubica entre las dos ramas arteriales en las que se difurca la arteria femoral, constituyendo esto que es el signo del semáforo. Arteria femoral superficial, vena femoral superficial, arteria femoral profunda. Ahí se aprecia el semáforo. Bien. Maniobra de compresión y la vena colapsa. No así la arteria, que ante una compresión suave permanecen permeables. Ahí vemos nuevamente la compresión. Luego nos vamos a la región poplitea. El examen de la región poplitea en los pacientes que están críticamente enfermos podemos encontrarnos con la dificultad del decúbito. Habitualmente se utiliza en forma ambulatoria el decúbito prono o mejor el decúbito lateral para examinar la región poplitea. En el paciente crítico al que no podemos rotar o que su rotación resulta engorrosa. Esta es la técnica a utilizar. La flexión pasiva del miembro inferior y apoyamos el transductor en el fondo del hueco popliteo. Allí vamos a ver a la vena poplitea y sus relaciones con el nervio y la arteria poplitea. El nervio es el elemento más fácil de identificar porque es hiperecoico. Se encuentra más próximo al transductor y detrás de él tenemos a la vena y luego la arteria poplitea. Y al lado de la imagen vemos el efecto de la maniobra de compresión. Aquí lo vemos en video. Nervio popliteo, vena poplitea que colapsa y la arteria poplitea. Muy bien, y aquí podemos ver un vaso venoso trombosado que no colapsa ante maniobras de compresión. Bien, tengamos en cuenta lo siguiente. El 90% de los eventos de tromboembolismo de pulmón se originan en venas proximales de los miembros inferiores. De donde surge la importancia de ir a buscar allí los trombos, en los miembros inferiores. Y en estos miembros inferiores en los dos sitios que hemos visto. La región ininal para ver las venas femorales y el hueco popliteo para identificar la vena poplitea. Solamente insonorizando dos sitios del miembro inferior. La mitad de los pacientes que tienen un evento de embolia de pulmón tienen trombosis venosa profunda en un método no invasivo como la ecografía. Es decir, el 50% de los eventos de embolia de pulmón se pueden diagnosticar evidenciando la trombosis venosa profunda. Y el tratamiento de ambos eventos, trombosis venosa profunda es el mismo, es la anticoagulación. Por lo que identificar la trombosis venosa profunda nos permite tratar la embolia de pulmón si es que esta está presente. Y casi la mitad de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda, si realizamos un estudio como un scan BQ o una tomografía helicoidal, vamos a encontrar embolia de pulmón. Es decir, que la trombosis venosa profunda junto con la embolia de pulmón forman parte en realidad de una entidad que abarca ambas que es la enfermedad tromboembólica. Por supuesto, el diagnóstico de trombosis venosa profunda mediante ecografía o la búsqueda de trombos mediante ecografía en los miembros inferiores debe estar acompañada del examen del corazón y del examen pulmonar para identificar o hacer el diagnóstico de cuál es la causa de insuficiencia respiratoria, deterioro gasométrico o deterioro hemodinámico que seguramente fue el motivo por el cual fuimos a buscar la trombosis. Muy bien, ahora charlaremos de colocación de accesos venosos centrales mediante ecografía que, bueno, va un poquito de la mano de lo que estábamos viendo. Ya desde hace tiempo se ha impuesto la utilización de la ecografía en la colocación de accesos venosos centrales. Este método disminuye claramente la tasa de fracaso y de complicaciones en la colocación del acceso venoso central, siendo hoy en día un estándar de cuidado. Bueno, ¿qué técnica utilizamos con la ecografía para colocar el acceso venoso? Bueno, existen dos estrategias. Primero, el método estático mediante el cual identificamos el vaso venoso y sus relaciones anatómicas mediante la ecografía. marcamos, medimos, señalamos el sitio de colocación y luego retiramos el ecógrafo y procedemos a colocar el acceso sin utilizar la ecografía en forma dinámica, es decir, sin visualizar el procedimiento que estamos haciendo. esta técnica puede llevarnos a errores y complicaciones prefiriéndose utilizar la técnica dinámica, es decir, la visualización del trayecto de la aguja y el ingreso de la aguja dentro del vaso. Para hacer esto podemos utilizar tanto el eje corto como el eje largo. Con una mano el operador sostiene el transductor y con la mano libre realiza el procedimiento pudiendo recurrirse también a la utilización de dos operadores. Aquí podemos apreciar la técnica del eje corto en este caso de región yugular transductor lineal corta perpendicularmente al vaso la aguja ingresa muy próxima al transductor en el centro en el centro de su longitud y lo que vamos a ver en la imagen es un punto que es la aguja pero este punto que nos permite identificar la aguja no necesariamente es el punto de la punta de la aguja cosa que debemos tener muy en cuenta durante el procedimiento. Aquí vemos un gráfico del procedimiento vemos la aguja la proyección de la misma por dentro del organismo y la incidencia del rayo lo que vamos a hacer es ingresar con la aguja cuando vemos dicho punto vamos a rotar a desplazar el transductor o mejor aún a tiltearlo a inclinarlo hasta perder la punta hasta perder la imagen de la aguja avanzamos nuevamente la aguja hasta apreciarla nuevamente de esta manera nos vamos a asegurar mediante este procedimiento que obviamente requiere cierta destreza práctica pero que tiene una curva una breve curva de aprendizaje vamos a estar seguros de ver siempre la punta de la aguja si queremos complejizarlo un poco podemos utilizar el teorema de Pitágoras si ustedes ven la proyección de la aguja la piel y el haz de ultrasonido esto constituye un triángulo un triángulo rectángulo y la aguja sería la hipotenusa y mediante la fórmula del teorema de Pitágoras podemos medir o calcular qué profundidad tendría que ingresar la aguja hasta encontrarse dentro de la vena personalmente esto es algo que habitualmente no lo utilizo y utilizo la técnica de desplazamiento o de tilteo del transductor para estar seguros de ver siempre la punta de la aguja esta técnica del eje corto estrategia del eje corto requiere una menor curva de aprendizaje que el eje largo es práctico en casi todas las situaciones muchas veces tenemos problemas de espacio por ejemplo la anatomía del cuello que dificulta utilizar el eje largo porque no queda espacio anatómico entre el transductor y la aguja y otros elementos del campo quirúrgico así que se preferiría el eje corto en esas situaciones la desventaja es que no se visualiza todo el recorrido de la aguja y deberíamos recurrir a la técnica que hemos explicado aquí vemos cómo apreciamos la vena yugular en un eje corto y aquí vemos una simulación vemos la punta de la aguja inclinamos el transductor dejamos de verla avanzamos y así sucesivamente hasta tener la punta de la aguja dentro del vaso el eje largo en el eje largo la el vaso se corta longitudinalmente y la aguja está en plano es decir aquí tenemos la ventaja de que vamos a ver toda la longitud de la aguja a diferencia del eje corto en que la aguja se encontraba fuera de plano y solamente identificábamos a la misma como un punto el eje largo tiene como ventaja la mencionada vamos a visualizar todo el recorrido de la aguja es más seguro porque estamos seguros de hasta dónde ha ingresado la aguja su relación con las otras estructuras anatómicas y tenemos la seguridad de no perforar la pared posterior de la vena por supuesto requiere un mayor entrenamiento y destreza dado que es más difícil sostener mantener la imagen del eje largo con el transductor mientras se realiza el procedimiento a diferencia del eje corto que requiere menor destreza y tenemos una imagen de eje largo la vena yugular y aquí tenemos una simulación vemos la vena y vemos cómo la aguja se encuentra totalmente en plano vemos la vemos ingresar dentro del vaso cuál vamos a utilizar eje largo o eje corto bueno esto va a depender de la localización de los vasos como habíamos mencionado del espacio del espacio anatómico para poder utilizar el transductor en eje largo de la relación que hay entre vena y arteria muchas veces la vena se encuentra por ejemplo algo por detrás de la arteria lo que dificulta la utilización del eje largo y se prefiera un eje corto y por supuesto de la habilidad o experiencia del operador aquí vemos una insulización de la vena en la zona de la vena yugular interna la imagen que obtendríamos me es de señalar que la vena yugular interna suele tener variaciones anatómicas respecto a su posición con respecto a la arteria a la arteria carótida por lo cual bueno la ecografía sin duda es un método muy útil para evitar fallos y por supuesto funciones arteriales aquí vemos cómo insonorizamos la vena subclavia por vía infraclavicular y la imagen y la imagen obtenida obsérvese la cercanía que existe entre el vaso venoso y la pleura con la alta incidencia de complicaciones como neumotórax que tendríamos en las funciones en las funciones subclavias a ciegas sin recurrir a la ecografía y aquí vemos en la última diapositiva bueno la evolución histórica de la medicina y cómo nos cómo enfocamos una aproximación al enfermo desde la auscultación directa pasando por el estetoscopio y actualmente bueno la ecografía nos está haciendo enfocar o aproximarnos al paciente de una manera más diferente o con 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 la ayuda de la tecnología no 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 Gracias.